NOSOTROS SOMOS VENOM Bueno amigos, el primer paso es tomar un globo como este e inflarlo a la medida de tu cabeza un poquito más grande Bueno ahora vamos a colocar a mezclar iguales cantidades de pegante y agua Luego de agregar el agua y el colmón pues los mezclamos hasta que quede como una sopita Agregamos media cucharada de sal Entonces lo que hacemos es untar tiras de papel periódico con la mezcla que acabamos de hacer Y luego las ponemos en el globo Una vez que terminemos tenemos que esperar a que seque Una vez que ya hayamos puesto suficiente papel con esta mezcla entre colmón y agua Tenemos que esperar a que se seque Con un secador de pelo como este podemos hacer que se seque más rápido Una vez que la capa de agua con pegante está seca Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a colocarle otra capita Agregamos una tercera y cuarta capas Este nos quedó un poco arrugadito y un poco más grande porque le coloque una capa de agua con pegante Así que no les recomiendo que lo hagan si no quieren que les quede así arrugadito Bueno ahora voy a quitar el globo Y tenemos una perfecta forma circular Podemos aplicar más aire por dentro para secarlo bien Ahora hacemos un agujero en donde van los ojos Para lo cual primero marcamos Luego retiramos la esfera Y recortamos con el bisturí Y ya Y ya Y ya Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una opción para poner el broche en lugar de utilizar epóxido, si el epóxido no funciona, es coserlo. Acá tenemos este alambre dulce, este alambre lo vamos a utilizar para darle forma a la mandíbula. Gracias por ver el video. Usando silicona líquida vamos a hacer como si tuviera venitas. Para hacer las encías vamos a mezclar harina de trigo con látex líquido, luego lo revolvemos bien con un palito y lo colocamos en donde debe ir, es decir, en el labio de Venom. Luego colocamos los dientes después de que ya estén secos, es decir, esto se debe hacer después de que los dientes ya están secos y ya pueden resistir algo de esta forma. Es importante utilizar abundante látex para que se demore un poco en secar y no se dé tiempo de ponerlo y de poner el diente, de poner los dientes. Gracias por ver el video. Ahora para pintar las encías vamos a utilizar pintura acrílica roja. Vamos a utilizar pintura acrílica roja. Estos pedazos que saqué de un tapete son pedazos de espuma, pedazos de foamy que saqué de un tapete que compré en la tienda de dólar y los voy a pegar así como este, los voy a pegar dentro de la mandíbula. Así, para lo cual utilizaré silicona. Para los ojos vamos a utilizar un trozo de velo que es muy bueno porque es una tela semitransparente que permite ver a través de ella cuando está cerca pero no se puede ver a través de ella desde lejos. Esto es muy bueno porque a la persona que está dentro del disfraz no se le pueden ver los ojos. Y este es el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!